Si voy a gozar Si te quiere Tiber, no vaciles en pensar Que en el puerto gozarás, lo que nunca olvidarás Si voy a gozar, me voy para el puerto Quiero amanecer bailando de Nengue Si te quiere Tiber, no vaciles en pensar Que en el puerto gozarás, lo que nunca olvidarás Si voy a gozar, me voy para el puerto Quiero amanecer bailando de Nengue Si te quiere Tiber, no vaciles en pensar Que en el puerto gozarás, lo que nunca olvidarás Si voy a gozar, me voy para el puerto Quiero amanecer bailando de Nengue Si te quiere Tiber, no vaciles en pensar Que en el puerto gozarás, lo que nunca olvidarás ¡Escущa la Nengue Igual que en el puerto gozarás De la fuerza gozarás Y probанию la Bolet protección Y probанию la Bolet protección Y probанию la Bolet protección Y probанию las comp lesbianas Y prob Global Esquerra Digo vino, vi apetizó, la familia se fue pa'l carnaval Digo vino, vi apetizó, todos juntos se van a veranear Digo vino, vi apetizó, la familia se fue pa'l carnaval Digo vino, vi apetizó, todos juntos se van a veranear Y toditos felices, sí, sí, arreglando maletas, sí, sí Y toditos felices, sí, sí, arreglando maletas, sí, sí Porque van pa' la playa, sí, sí A gozar del verano, sí, sí Porque van pa' la playa, sí, sí A gozar del verano, sí, sí Así mismo felices, sí, sí Todo el mundo la vive, sí, sí Así mismo felices, sí, sí Todo el mundo la vive, sí, sí Porque van pa' la playa, sí, sí Pa' carnaval de verano, sí, sí Porque van pa' la playa, sí, sí Pa' carnaval de verano Vigo vino, vi a Petit Sol La familia se fue pa'l carnaval Vigo vino, vía petizón, todos juntos se van a veranear Vigo vino, vía petizón, la familia se fue pa'l carnaval Vigo vino, vía petizón, todos juntos se van a veranear Oh, 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 la familia se reunió, la familia goza Con ritmo, sol y mar, todos disfrutados, jugando, gritando, bañando en la playa La chica preciosa, en traje de baño, a jugar en la arena, este hermoso verano Todos a la playa, a carnaval de verano Y tú alégrate Y tú asagrétete Y tú alégrate Y tú atrévete Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gózalo tú Con este ritmo caliente Gózalo tú Con este ritmo caliente Gózalo tú Con este ritmo caliente Si a tú lo ves, si a tú lo ves Trae algo bueno para gozar Jaladito que bueno es Aprieta negra, vamos a bailar A mis amigos inspirando estoy Con nuestra orquesta un saludo formal La reviste ayer, la misma de hoy Una melodía les va a regalar Si no has venido, hazlo una vez Ven con tus amigos a Puerto Cortés Y no te asombres rutina diaria Marzo de hombre, la zona portuaria ¿Por qué no hablar de los morenales? También son ellos nuestros paisanos Van de tococa, sabe, machucas en su mano Hola, ¿qué tal primo? Para saludarle Para que escuchen mi melodía Con los amigos de travesía Y por la playa, hola, ¿qué tal? A la colonia confesional Para que haga que quiera que lo complace La busta de la playa, en su taraf Baile mi piesa y sabrosona Fija mi madre, hatte peper Y qué le digo, no voy a obergar La boda, no te agarras No, 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 no Te lo sentik Ay, mira qué sabor tiene esto de aquí A que pasen una feliz temporada En el Gran Festival del Sur Vamos a bailar, vamos a gozar Con el festival que hay en Huascorán Vamos a bailar, vamos a gozar Con el festival que hay en Huascorán Que bailen los unos, que bailen los otros Que bailemos todos en el festival Que bailen los unos, que bailen los otros Que bailen los flanques, también los alianza Los aramesina y los caridenses Que bailen los flanques, también los alianza Los aramesina y los caridenses Huascorán amigos, a pesar de ser Un pueblo pequeño, les llené a ofrecer Huascorán amigos, a pesar de ser Un pueblo pequeño, les llené a ofrecer A los Nacaomés y San Lorenzanos A los Cholutecas y los San Marqueños A los Nacaomés y San Lorenzanos A los Cholutecas y los San Marqueños Que vive el festival, el festival sureño Donde podrá gozar, todo bueno hondureño Que vive el festival, el festival sureño Donde podrá gozar, todo bueno hondureño Hay, rico, con sabor para ti Vuelve allá, vuelve allá ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que gocen los amapalinos, caballeros A los de la Lima y los San Pedranos Los capitalinos, los capitalinos Los capitalinos, también los porteños A los de la Lima y los San Pedranos Los capitalinos, también los posteños Hay, que vive el festival, el festival sureño Donde podrá gozar, todo bueno hondureño Que vive el festival, el festival sureño Donde podrá gozar, todo bueno hondureño Hay, uy, 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 uy ¡Suscríbete al canal!